Grupo Estrella Blanca otorgó un camión equipado para el traslado de niños con discapacidad y enfermedades que requieren consultas de seguimiento fuera del estado. Y la idea de que se nos apoye con esta unidad por parte de Estrella Blanca es permitirnos crear las condiciones para darle la atención a estas familias, sobre todo porque lo que hacemos es tratar de agendar las citas en las unidades hospitalarias para las mismas fechas de la población que acude. La idea es poder brindar las condiciones óptimas de movilidad a todas estas familias. La presidenta del DIF, Cristina Rodríguez Pacheco, recalcó que se podrá trasladar a los niños y sus familias en condiciones dignas, seguras y cómodas. Las unidades se habilitaron, tienen todas las condiciones de comodidad y confort para transportar. Obvio está que no es una ambulancia, realmente nos van a acompañar para movilizar a todas estas familias para las visitas de seguimiento. Se supone que cuando un paciente viaja para las visitas de seguimiento, en realidad ya ha recibido la atención básica inicial y las visitas de seguimiento lo que requieren es las condiciones habituales de viaje, con comodidad, los baños, la amplitud necesaria. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos, muy contentos por la participación del Grupo Estrella Blanca. El presidente del Grupo Estrella Blanca, José Jesús Mora Herrera, detalló que la unidad estará en comodato para el gobierno estatal el tiempo que así se requiera, con el mantenimiento y el personal de grupo capacitado para los viajes especiales. Esta es una unidad que con mucho gusto nosotros la damos comodato, no es vendida, no es regalada, es comodato para el servicio del DIP en el tiempo que disponga la señora de la unidad. Efectivamente, como ella dice, una de las preocupaciones de nosotros es que el traslado de las personas que viajen a la unidad sean personas que lleven seguridad. El agradecimiento también de nosotros es poner personal calificado para que en su traslado no corra ningún riesgo. Con imágenes de Jorge Torres, reportó para Cisar Noticias, Adriana Villamil.